municipio del Meta. Se trata del Pozo Flamencos 1 localizado en Puerto Bulches en el departamento de Santander donde se confirmó presencia de crudo en la formación La Paz. El pozo está dentro del convenio de explotación del Magdalena Medio en el que la empresa tiene participación del 100%. El hallazgo de Ecopetrol confirmó presencia de crudo liviano. Son 2.400 barriles en una prueba corta de producción que más o menos arrojan 600 barriles por día de un crudo de muy buena calidad, 30 grados API especial para las refinerías nuestras. La industria resalta el anuncio al considerar que favorece la producción nacional. Facilidades para el manejo de la producción, lo cual facilita el desarrollo del proyecto. Ecopetrol está iniciando las actividades para adelantar las pruebas extensas del descubrimiento.